Dicen que no hablan español, pero entienden los aplausos. Me gusta mucho orgullo, te hace sentir también sumamente orgulloso, ¿verdad? Orgullosamente, nicaragüense. Así es. ¡Así es! ¡Nunca nos olvidamos de las raíces! I wanna thank you very much. We have a medal, tenemos una medalla también para los chicos de UNEPTI, agradeciéndoles por esta linda participación. Muchísimas gracias. Y quiero que con ellos, otra tal vez más adelante. They want another, but we're gonna wait a little bit. Porque ahora, ahora ha llegado un momento muy especial. De vez en cuando tenemos que compartir con todos ustedes la cifra, la cifra del montón. ¿Quieren saber por dónde vamos? ¿Quieren saber por dónde vamos? Bueno, hasta ahora la cifra recaudada, aquí en Nicaragua, en este Teletón 2003, es de 2.481.000... Córdobas! 462.06 centavos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya casi llegamos, y creo que vamos a superar la cifra. Muchísimas gracias, UNEPTI. Vamos a llegar. Bueno amigos, vamos a una pausa comercial, y regresamos con muchísimas sorpresas. Teletón 2003, todavía no termina. Ya regresamos. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh!